¡Oye! ¿Me invitaré así cuando encuentren? Ese tremendo millón ¡Oye! ¡Ya lo tengo el millón! ¡Catalina! ¡Ya lo tengo el millón! ¡Mujeres! ¡Ya lo tengo el millón! ¡Oye! ¡Ya lo tengo el millón! Oye, ya yo tengo el millón Catalina, ya yo tengo el millón Muchacha, ya yo tengo el millón Oye, ya yo tengo el millón Si yo consigo el millón, ¿qué vida me voy a dar? Si yo consigo el millón, ¿qué vida me voy a dar? Voy a comprar un chalet y un tremendo calidad Gritaré así por las calles hasta que no pueda más Oye, ya yo tengo el millón Catalina, ya yo tengo el millón Muchacha, ya yo tengo el millón Oye, ya yo tengo el millón A gustar mujeres Oye, ya yo tengo el millón Catalina, ya yo tengo el millón Muchacha, ya yo tengo el millón Oye, ya yo tengo el millón Ahora me llaman bimbi Pero si cojo el millón Ahora me llaman bimbi Pero si cojo el millón Entonces dirán los bimbi Con muchísima atención No habrá puerta que se cierre Cuando diga en alta voz Oye, ya yo tengo el millón Catalina, ya yo tengo el millón Mujeres, ya yo tengo el millón Oye, ya yo tengo el millón Mujeres, ya yo tengo el millón Hay en tus ojos sensuales ojeras Y en tus pupilas La sabache cuenta Te veo tan negras Como tus pestañas Hebras de seda Que enredan a mi alma Diosa del amor Me hace soñar Con las mil y una noches de Arabia Una morita de ojasos tan lento Quiere y será siempre mi cariño Una morita te quiero tener Solita mil dueñas Reinando en querer Y de tus manos ansío sentir La suave caricia que calme mi anhelo También que tus labios También que tus labios me quemen Si mundo se beso Con todo su fuego Diosa del amor Me hace soñar Con las mil y una noche de Arabia Una morita de ojasos tan lento Quiere y será siempre mi cariño Por amorita te quiero tener Solita mil dueñas Reinando en querer Yo era mi oído tu voz susurrar Soy para ti Tú eres mi destino Tú eres mi destino Con el chacido de un beso febril Por amorita mi dueña Reinando y te haré Con el chacido de un beso febril Con el chacido de un beso